Cuando hablamos de líneas eléctricas, ya sean en media o alta tensión, hay que considerar que todo esto va regido a una normativa técnica. Por ejemplo, para el Perú, la normativa técnica que nos rige es la DGE. Por ejemplo, en Bolivia tenemos la normativa CRE. En Ecuador, la normativa MER. En Colombia tenemos normativas técnicas, como por ejemplo la normativa CODENSA, ENERTO-LIMA. Normativas brasileras como la CELPA, la CEMAR. El software de LTCAT ya viene cargada por defecto prácticamente toda Latinoamérica. La normativa de los países de habla hispano. Y bueno, algunos países europeos y dos o tres países africanos de lengua francesa. Es por eso que el software de LTCAT viene ya con esos incluso idiomas para su utilización. El inglés, el portugués, el español y el francés. También acotando que dependerá del nivel de tensión. Por ejemplo, en el Perú, hasta 34.5, nosotros consideramos distribución y superior a ello ya se considera subtransmisión o transmisión. En distribución normalmente hacemos proyectos con lo que son soportes de, bueno, postes, postes de concreto, postes metálicos, madera. Y de transmisión propiamente dicho, ya en algunos casos todavía se incluyen los postes, pero en su mayor parte lo que son las torres, torres de celosina. Bien, entonces hay que diferenciar, ¿no? Es el proyecto, el tipo de proyecto que vamos a realizar. Si vamos a realizar con postes, ya sean postes metálicos, postes de madera, ¿ok? La configuración, ¿no? Trifásico, simple eterna, doble eterna, ¿listo? Y si es muy alta tensión, también hay que considerar que vamos a utilizar torres de celosina, ¿no? La diferencia de estos dos proyectos es que cuando nosotros hacemos una distribución con lo que son postes o soportes de concreto, madera, analizamos lo que vienen a ser las cargas de rotura, ¿no? Las cargas de rotura, ¿no? O sea, el elemento, el elemento que vamos a analizar, en este caso los soportes, ya tienen una, preestablecido una carga de rotura por el fabricante, ¿no? Entonces, nuestros cálculos tienen que ir referidos a ello. A diferencia de las estructuras de celosina, nosotros realizamos primeramente la distribución y luego enviamos al fabricante a que nos construya una torre para soportar las cargas, ¿no? Listo. Entonces, tenemos esas dos formas de analizar una línea, ¿no? Entonces, el software de LTCAD considera también estos dos tipos de distribución, ¿no? Listo. Aspectos normativos que hay que considerar, ¿no? Los niveles de tensión, como habíamos indicado, los tipos de materiales o elementos, ¿no? Elementos como estructuras, soportes, aisladores, conductores, entre otros. Las condiciones ambientales propias del terreno, las simbologías gráficas y la configuración general de la línea, ¿no? Listo. Datos del terreno o la topografía del recorrido de la línea. Normalmente, cuando vamos a o realizamos un nuevo proyecto, necesitamos tener esa data, ¿no? o la topografía del recorrido, ¿ok? Entonces, nos tocaría conocer el tramo, conocer el lugar, seleccionar la mejor ruta posible, tratando de evitar zonas intangibles, ¿no? Para evitar los problemas al momento de hacer el montaje, ¿no? Listo. Ok, entonces, esos datos del terreno podrían ser, por ejemplo, datos topográficos obtenidas por un topógrafo. El topógrafo normalmente nos va a dar estas coordenadas, ¿no? Coordinadas este, norte, altitud, zona UTM, ¿ok? Y a partir de aquí es donde yo ya le añado esta información para que me haga el software del ETCAT una distribución o un cálculo automatizado, ¿no? Listo. Los niveles de tensión, como por ejemplo para el Perú, ¿no? En redes de media tensión tenemos tensiones normalizadas, ¿no? En Ecuador, igualmente en Bolivia y Brasil, ¿no? ¿Ok? Acá un pequeño ejemplo de niveles de tensión, ¿no? Listo. Los tipos de materiales que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, las estructuras. ¿Qué tipo de distribución estemos haciendo según la configuración? Trifásico simple eterna, trifásico doble eterna, la disposición horizontal, vertical o triangular, ¿no? Listo. En algunos casos, cuando hacemos una distribución, por ejemplo, este tipo de estructura, la que tiene una cruceta pronunciada hacia un lado, a un costado, normalmente lo utilizan en zonas donde se requiere mayor distancia de separación a los predios, ¿no? A las casas, para evitar, para poder cumplir con la distancia mínima de seguridad, ¿no? Listo. Y cuando hablamos de torres, igualmente, ¿no? Acá tenemos unas pequeñas siluetas, unas pequeñas siluetas de torres que podemos utilizar según el nivel de tensión, ¿no? Listo. Pero como les indicaba al inicio, cuando hablamos de proyectos de muy alta tensión, normalmente, primero se hacen los cálculos, se hacen las evaluaciones, y hacemos el árbol de cargas, y eso le enviamos a los fabricantes para que nos construyan la torre según a nuestra necesidad, ¿no? Bueno, los tipos de materiales, como habíamos indicado, para el caso de la media tensión, postes, ¿no? Postes de madera, postes de concreto, postes metálicos, postes de fibra. Bien, los conductores, ¿no? Los elementos que nos van a ayudar a transmitir la energía, ¿no? Los conductores. Hay que diferenciar estos cuatro tipos de fases independientes, que normalmente son los conductores desnudos, ¿no? Los preensamblados que, como su nombre lo indica, tienen aislamiento. El conductor tipo compacto es un tipo semi-aislado, que normalmente se utiliza para distribuciones de proyectos donde hay mucha vegetación o vegetación alta. Listo, entonces tenemos poca distancia para realizar nuestra distribución y aparte para evitar más que nada las interrupciones. Listo, y un cuarto tipo de conductor que vendría a ser el de comunicación, el de internet o fibra óptica. Listo. Las condiciones ambientales. Estas condiciones ambientales normalmente obtenidas del lugar donde se está realizando el proyecto. Condiciones ambientales como, por ejemplo, la temperatura más alta registrada, donde hacemos la evaluación por, en este caso, dilatación del conductor, donde el conductor cae más. Entonces, por dilatación sabemos que a mayor temperatura el conductor se va a elongar más. Y en caso contrario, la temperatura mínima o condiciones de frío, donde el conductor se va a contraer más. Listo. Y una tercera condición, de viento, de viento máximo. Listo. Entonces, como mínimo tenemos que analizar en estos tres casos, para tener un proyecto realizado de una forma correcta. Bueno, estas condiciones ambientales, como les decía, pueden ser obtenidas directamente de la zona, de las estaciones meteorológicas, con datos que en promedio de unos 10 años hacemos los datos históricos, los valores más altos y los valores más bajos. Entonces, con ello realizamos lo que son las hipótesis. ¿No? Listo. Pero las normativas también, en algunos casos, nos sugieren utilizar condiciones, como por ejemplo, la normativa del Perú, la DG, el Código Nacional, nos sugiere utilizar estos valores. Nos separa el mapa peruano en zonas y áreas. Entonces, según la ubicación, podríamos utilizar estos valores. Listo. Pero en algunos casos son valores muy, muy elevados que no se registran. Y entonces, quizás la data correcta para la utilización tendría que ser la que obtengamos del terreno, de estaciones meteorológicas. Listo. Las simbologías gráficas, normalmente, para el caso de los planos, todos los elementos que vayamos a utilizar tienen una simbología gráfica, igualmente según normativo. Según normativo. Listo. Entonces, dependiendo para qué empresa eléctrica o para qué país estemos realizando el proyecto, la simbología puede variar. Puede variar. Listo. Bien. Entonces, vayamos al tema, el tema de hoy día, ¿no? Que viene a ser data del terreno, ¿no? Obtención de rutas. Listo. Ok. Entonces, normalmente, como les indicaba al inicio, podemos obtener la data de campo por medio de equipos de topografía, ¿no? Hoy en día, ya existen, de repente, nuevos elementos que nos ayuden a obtener esta data más rápida, ¿no? Por ejemplo, creo que hoy en día ya utilizan bastante los drones. Los drones. Entonces, ya sería un poco más rápido, ¿no? Pero también el software del ETECAD me permite hacer una recuperación de data, de datos topográficos directamente del Google, ¿no? Pero hay que considerar que la data que podamos obtener del Google puede tener un mayor margen de error, ¿no? Bueno, el Google normalmente manda capturas, imágenes de un satélite. Entonces, en el mismo Google nos indica que podrían tener variaciones. Entonces, no podríamos considerarlo como dato correcto. Pero de repente, como un anteproyecto, un preproyecto o un análisis para ver cuánto me estaría costando un proyecto de esta magnitud, podría utilizarlo, ¿no? Pero la data recomendable siempre va a ser la que obtengamos directamente del terreno, ¿no? A menor error, nuestro proyecto va a estar diseñado de una mejor manera. Listo. Pero cuando hacemos un proyecto, en algunos casos, una vez que hemos hecho ya el diseño y estemos a punto de hacer el montaje, vamos a de repente encontrar un lugar que tengamos conflicto, ¿no? Una zona observada. Entonces, estamos obligados a hacer una variación, ¿no? Una variación de ruta, ya que posiblemente este conflicto no lo podamos solucionar inmediato, ¿no? Puede complicarse. Entonces, lo recomendable sería trazar una ruta alterna, ¿no? Entonces, elegir la mejor ruta posible para trazar, para hacer mi nueva distribución, ¿no? Listo. Entonces, tendríamos, por ejemplo, estas dos opciones, ¿no? Tenemos la zona observada y de repente podría tomar una ruta alterna por este lado o una ruta alterna por este lado, ¿no? Listo. Bien. Entonces, esto lo vamos a realizar con el software de LTCAT. Tengo una data real de un proyecto y igualmente vamos a recuperar una data directamente del Google, ¿no? Directamente del Google. Listo. Bien. Bien. Acá tengo un proyecto realizado con el DLTCAT. Listo. Y acá en el menú diseño vista de planta, ahí está, ¿no? En el menú diseño vista de planta, podemos ver lo que es la ruta, ¿no? Listo. Entonces, igualmente lo tracé al Google. Igualmente lo tracé al Google. Y ahí está, ¿no? La ruta de este proyecto. Listo. Ahí se ve, ¿no? El Google Earth me permite visualizar los desniveles incluso, ¿no? Listo. Entonces, ya tengo lo que es la ruta de este proyecto trazado en el Google. Y tengo una zona donde ha sido observada, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo, en la diapositiva. Y lo que hago es trazar dos rutas, ¿no? Miren, una ruta alterna que me va por la izquierda y la otra que me va por la derecha, ¿no? Listo. Como modo de ejemplo, ¿no? Para ver lo que puede realizar el software de LTCAT. Listo. La data de que esté a la izquierda es data obtenida directamente por un topógrafo. Y la data de que está por la derecha es la que vamos a obtener con el software de LTCAT directamente del Google, ¿no? Y listo. Entonces, como yo ya tengo esta data, esta data de la izquierda por un topógrafo, lo tengo acá, ¿no? Esta variante, ¿no? Esta ruta variante que he generado. O bueno, que es data real, ¿no? Que ha sido obtenida por el topógrafo. Listo. Entonces, esta data ya sería fácil de cargar, ¿no? Entonces, me tocaría obtener la data que está al lado derecho, ¿no? Al lado derecho. Listo. Ahí está, ¿no? Esta es la data que me entrega el topógrafo, ¿no? Coordinadas este, norte, altitud, zona UTM. Listo. Estos valores, ¿no? Ya está. Entonces, voy a obtener una data directamente del Google, ¿no? El software me permite capturar data del Google. Listo. Y cargarla a mi proyecto, ¿no? Para tomarlo como evaluación de ruta alterna. Listo. Entonces, voy a desactivar esta que viene a ser la ruta 3. Ya está, ¿no? Listo. Entonces, lo que voy a hacer es capturar esta data, ¿no? Voy a definir, conociendo obviamente el terreno, dónde puedo ubicarme, dónde puedo ubicar los vértices, ¿no? Voy a ubicar dos vértices. Uno que esté ubicado aproximadamente por acá y el otro que esté ubicado aproximadamente por ahí, ¿no? Entonces, el Google me va, digo, el DLTC me va a permitir cargar esta data, ¿no? Listo. Me aproximo aquí. Me aproximo aquí. Y tengo dos opciones, ¿no? Tengo dos opciones. Una, trazando, utilizando la opción agrega ruta del Google. Y otra que viene a ser agregando marcas de posición, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que son las marcas de posición. ¿Listo? Entonces, trato de aproximar a lo más posible a la estructura, o a este vértice. Ahí está. Para colocar lo que es la marca de posición, ¿no? Listo. Pero previamente debo generar una nueva carpeta. Voy a añadir nueva carpeta. Y le pondremos ruta nueva, ¿no? De nombre ruta nueva. Y listo. No le doy a aceptar. Y ahí está, ¿no? Me generó la nueva carpeta. Dentro de esta nueva carpeta, voy a añadir esas marcas de posición. Listo. Entonces, genero la marca de posición. Me pide un nombre. En este caso sería la etiqueta. Y le pondré vértice 2, ¿no? Vértice 2. Me pide igualmente un atributo. Le pondré un atributo punto B, ¿no? Listo. Punto B. Y ahí está. Lo voy a ubicar, ¿no? Lo voy a ubicar donde se encontraba el vértice 2, ¿no? El vértice 2. Listo. Entonces, le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Y ubicaría el siguiente vértice, ¿no? Listo. Habíamos indicado que podría estar por aquí, ¿no? Podría estar por aquí. Entonces, lo voy a ubicar en este punto. Agrego marca de posición. En este caso va a ser el vértice 3, ¿no? Vértice 3. Vértice 3. Y un atributo punto B. Punto B, ¿no? Bueno, para respetar el código, en mayúscula lo ponemos. Punto B. Listo. Y le doy a aceptar. Ya está, ¿no? Tendría el primer vértice. O bueno, en este caso, el vértice número 3. Y por acá voy a ubicar al vértice número 4. Listo. Le doy clic ahí. Ubico el vértice. Y igualmente le doy el nombre, ¿no? En este caso, vértice 4, ¿no? Vértice 4. Uy, le doy se quedó en mayúscula. Vértice 4. Y un atributo igualmente, punto B. Punto B. Listo. Y por último, a la ubicación donde voy a regresar a la línea inicial, ¿no? Que vendría a ser este punto. Ahí está, ¿no? Entonces voy a agregar la marca de posición en ese punto. Agrego marca de posición. Listo. Igualmente lo voy a nombrar, ¿no? Vértice 5, me toco. Vértice 5. Y el atributo el mismo, ¿no? Punto B, con mayúscula. Punto B. Listo. Entonces le doy a aceptar. Ya está, ¿no? Ya tengo lo que vienen a ser los vértices de mi ruta alterna, ¿no? Listo. Entonces, esta información, ruta nueva, lo voy a guardar, ¿no? Lo voy a guardar, guardar lugar como. Y lo voy a guardar en el formato KML, que es el formato que reconoce el software, ¿no? Listo. Pues lo guardo acá, ¿no? Formato KML, guardar. Listo. Ingreso al software de LT-CAD. Me voy al menú. Cargar topografía, en este caso. Cargar topografía. Selecciono el formato de Google Earth. Ahí está. Y acá está, ¿no? El archivo que acabo de generar, ruta nueva. Le doy a abrir. Y me sale esta información, ¿no? Son solo cuatro puntos, ¿no? Cuatro puntos. Vértices dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, le doy a aplicar. Le doy a aplicar y el software me recupera la información, ¿no? Ahí está. Entonces, necesito convertirlo en una ruta. Entonces, le doy acá, ¿no? Traza ruta out. Entonces, lo importante de ponerle un vértice, o bueno, un atributo a los puntos, es para hacer el trazo de ruta automático, ¿no? Listo. Selecciono el punto y le doy a aplicar a definir el punto. Listo. Entonces, ya me definió, ya me definió una ruta. Listo. Entonces, me voy acá a calcular el perfil. Calcula perfil topográfico y me calcula el perfil. Listo. Como son solo cuatro puntos los que he recuperado, miren, me traza en líneas rectas, ¿no? En líneas rectas. Pero esta información, como está, no me serviría. Necesito puntos intermedios que me ayuden a ver realmente el perfil, ¿no? El relieve del terreno. Entonces, regreso a vista de planta y me voy acá a la opción editar ruta actual, ¿no? Editar ruta actual. Le hago clic ahí. Ingreso al... O bueno, me acerco a la ruta. Le hago doble clic ahí. Y aquí está la opción de autocompletar puntos intermedios, ¿no? Que lo lee también directamente del Google, ¿no? Esa información directamente del Google. Entonces, le doy a aplicar, ¿no? Aplicar define ruta. Y calculo el perfil, ¿no? Ahora sí. Ahora sí ya tengo la información completa, ¿no? La información completa del Google. Listo. Entonces, esta data necesito exportarla para añadirle a mi ruta inicial, ¿no? Mi ruta inicial. A esta ruta, ¿no? Para añadirle a esta ruta. Listo. ¿Sí? ¿Dónde está el archivito? Ah, está en el mismo, ¿no? Está en el mismo... Aquí. Listo. Ok, entonces me voy acá a vista de planta. Ahí está, ¿no? Vista de planta. Es la ruta alterna, ¿no? Listo. Ok. Y lo voy a exportar a un archivo Excel, ¿no? A un archivo Excel. Le voy a abrir una hoja en blanco. Para que me exporte ahí, ¿no? Voy a cerrar este. Y dejar un documento en blanco. Listo. Editar XY. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es la topografía que acabo de cargar directamente del Google. Listo. Entonces le doy acá a opciones. Exportar a este, ¿no? Exportar a Excel. Bien. Esperemos un momento. Y ya está aquí, ¿no? Ahí está la nueva... La data que acabamos de jalar del Google, ¿no? Incluso se está exportando todavía. Bueno. Esperemos un momento. Mientras realiza la exportación completa, ¿no? Verifiquemos si ya hizo la exportación. Ya está, ¿no? Mira. 436 puntos que me ha recuperado, ¿no? De los 5 puntos, he añadido los restantes. Puntos intermedios. Listo. Ya. Ahora, para añadirle esta información, esta información, ya no voy a necesitar este archivo. Pues lo puedo cerrar, ¿no? Lo puedo cerrar. Listo. Estamos trabajando en este. Para añadirle la ruta alterna, en este caso, a mi trazo, lo puedo cargar acá, ¿no? En la adición a puntos X, Y, Z. Listo. Pero, antes de ello, necesito hacerle una pequeña modificación, que simplemente es eliminar estos dos puntos, o estas literaturas. Y acá, ¿no? A partir del punto 2B, ¿no? 2B es que me va a leer la información, el DLTK. Yo me voy a archivo. Guardar lugar como. O bueno, guardar como, ¿no? Guardar como. Voy a ubicarlo en los archivos. ¿Listo, no? Del webcast. ¿Listo? Y le pondremos como hoja 1, ¿no? Que se guarde con nombre hoja 1. Listo. Le doy a guardar. Y listo. Regreso al software de LTCAT. Me voy al menú carga, bueno, en este caso, adicionar puntos X, Y, Z. Le hago clic ahí. Selecciono el formato, en este caso, formato de Excel. Y ya está. Hoja 1, ¿no? El archivo que acabamos de generar. Listo. Le doy a abrir. Esperemos un momento, mientras el software lee la información. Lo que tengo que verificar es que el listado del Excel que acabo de cargar, coincida con el listado interno del software. ¿No? Listo. Son coordenadas UTM georreferenciadas. Pues le doy acá, ¿no? De WGS 84, coordenadas UTM. Unidades de longitud metros. Y le doy a siguiente, ¿no? Le doy a siguiente. Le muestra la previsualización. Ahí está, ¿no? La previsualización. Y le doy a aplicar. Le doy a aplicar. Y ya está, ¿no? Mira. A mi ruta ya me añadió estos puntos adicionales. Estos puntos adicionales, ¿no? Donde yo lo puedo trazar y hacer una ruta alterna. Como habíamos visto al inicio, esta información acabamos de cargar. Y esta información ya la tenía por defecto, ¿no? O bueno, ya la tenía recuperada anteriormente. Es así data real del topógrafo, ¿no? Listo. Entonces vamos a combinar una data del Google y una data real. Listo. Entonces regreso a lo que es el software. Y voy a cargar igualmente esa información, ¿no? Adicionar puntos X, Y, Z. Y es esta, ¿no? La ruta variante. Entonces le doy a abrir. Le doy a abrir. Espero un momento porque esa data sí es un poco más amplia. Tiene más cantidad de puntos. El software está leyendo lo que es la información de datos. Ahí está, ¿no? Ahora ya me muestra. Listo. Igualmente tengo que hacer la verificación, ¿no? Que el listado que acabo de cargar del archivo Excel coincida con el interno del software, ¿no? Listo. Entonces, como está georreferenciado, igualmente le cambio, ¿no? WGS 84, coordenadas UTM. Unidades de longitud, metros, ¿no? Ahí está. Pues le doy a siguiente, ¿no? Le doy a siguiente. Verifico que coincidan. Y le doy a aplicar. Y ahí está, ¿no? Ya está. Ya tengo las dos alternativas, ¿no? Que les mostraba al inicio. Ahí está. Ahí están, ¿no? Las dos alternativas. Listo. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, lo que yo necesito es que la ruta que era inicial la evalúe o bien por el lado izquierdo o bien por el lado derecho. Y entonces haremos el cambio primero al lado izquierdo, ¿no? Esta data que es obtenida por topógrafo. Miren, incluso hay puntos superpuestos, ¿no? Ahí está. Es data obtenida del topógrafo. Normalmente el topógrafo recupera así, ¿no? Puntos, a veces muy próximos, muy... Uno a continuación de otro, ¿no? Y esta data sí es del Google, ¿no? Esta data sí es del Google. Y por eso que prácticamente sale en línea recta, ¿no? En este sí sale línea recta. Listo. Ok, entonces lo que voy a hacer es eliminar los vértices, ¿no? De la línea existente ya. O bueno, de la ruta inicial que habíamos trazado. Y le doy acá, ¿no? Eliminar vértice. Me aproximo. Lo más posible. Y ahí está, ¿no? Elimine ese vértice. Listo. Entonces este tramo de la ruta queda al aire, ¿no? Por el momento. Listo. Me aproximo al otro vértice. Y lo elimino, ¿no? Lo elimino. Ya está. Ahorita esta ruta está al aire, ¿no? Sin data por medio para recuperar. Entonces cierro la acción. Y le voy a insertar los nuevos vértices, ¿no? Ahí está. Inserta vértices. Le hago clic ahí. Me dice selecciona el segmento de la ruta. Me aproximo a la ruta. Le doy clic a la ruta y me dice inserta el nuevo vértice, ¿no? Inserta el nuevo vértice. Listo. Me aproximo al vértice. Bueno, puedo encender lo que es los datos de los puntos para no equivocarme con la data, ¿no? Ahí está. Es este, ¿no? Punto. V2B, ¿no? Entonces le hago clic ahí. Listo. Ya lo trasladé, ¿no? Listo. Me falta insertar este vértice. Entonces nuevamente me voy acá, ¿no? Inserta vértice. Me pide nuevamente que seleccione el segmento o la ruta. Activa. Le hago clic. Sí. Le doy cerrar, ¿no? Inserta vértice. Le hago clic. Bueno, selecciona ruta, inserta vértice, ¿no? Y ya está. Es este, ¿no? Ya está. Listo. Entonces ya tendría lo que viene a ser la ruta alterna, ¿no? La ruta alterna. Entonces lo que me tocaría en este caso viene a ser calcular el perfil, ¿no? Calcular el perfil. Listo. Entonces simplemente me voy acá, ¿no? A la opción calcula perfil. Y ahí está, ¿no? Ya me hizo el cálculo del perfil, ¿no? Ya sería simplemente de acomodar las estructuras en caso de que haya algo incorrecto, ¿no? Miren, acá está la ruta variante. Y esta, ¿no? La ruta variante que me acaba de trazar. Listo. Regreso a la vista de planta. Es esta, ¿no? Miren. Es esta. Listo. Nueva vista de perfil. Y si necesito hacerle algunos acomodos, por ejemplo, para cumplir la DMS, tendría que hacerlo, ¿no? Lo que son mover las estructuras. A ver, voy a cerrar esta axi. Cerrar su, ¿no? Ahí está. Arrastro a soporte. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces haría esos acomodos, ¿no? Y una vez finalizado ello, me voy a cálculos y verifico, ¿no? Que todo esté correcto. Listo. Bien, eso para el caso de la ruta alterna que está a la izquierda, ¿no? Podríamos hacer lo mismo, pero en este caso para el lado derecho, ¿no? Para el lado derecho. Listo. Entonces, hagamos eso, ¿no? Entonces, abramos el archivo donde esté la ruta inicial. Este, ¿no? Ahí está. La ruta inicial. Para hacer la comparación, ¿no? De las dos rutas alterna. Listo. Y lo que nos corresponde es... Igualmente eliminar los vértices y agregarlos acá, ¿no? A la ruta nueva que hemos obtenido del Google. Listo. Entonces, me voy acá, elimina vértice. Nuevamente me aproximo y elimino, ¿no? Elimino el vértice de ese lado. Y elimino el vértice de este lado, ¿no? Y ya está. Listo. Le doy a cerrar. Y tendría que insertar el nuevo vértice, ¿no? Insertar vértice. Le doy click al segmento que ahorita está sin data. Está al aire, ¿no? Y me aproximo acá al vértice 3, ¿no? Listo. Igualmente inserto al vértice. Le doy click a la ruta. E inserto el nuevo vértice, ¿no? Que está ubicado aquí. Listo. Ok. Entonces, lo que me tocaría ahora es igualmente calcular el perfil, ¿no? Calcular el perfil. Listo. Entonces, le doy acá. Calcula perfil, ¿no? Calcula perfil. Y listo. Ya tengo el nuevo perfil y está con data de Google, ¿no? Miren. Los puntos son más próximos, ¿no? Es más ordenado del Google. Porque he leído puntos cada 20 metros, ¿no? Entonces, simplemente lo voy a ampliar. Esto es una función del zoom del DLTCAD que me permite ampliar la imagen. Listo. Pues igualmente tendría que hacerle las evaluaciones, corregir las alarmas, ¿no? Corregir las alarmas. Listo. Igualmente, bueno, esta es una línea en media tensión. Entonces, podría ser el cálculo mecánico de estructuras, ¿no? O de soportes. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos las tres, ¿no? En este caso, lo que es la ruta que está a la izquierda, ¿no? La ruta alterna que está a la izquierda. A ver, regreso a vista de planta. Ruta que está a la derecha, ¿no? Listo. Y una vez que yo culmine con mi proyecto, para poder visualizarlo así como yo lo tengo en el Google. Les voy a desactivar todas. Para indicarles cómo se realiza, ¿no? Una vez que yo haya culminado. A ver, pongámonos el caso de este. Ahí, ¿no? Una vez que yo haya culminado, puedo exportarlo al Google, ¿no? Ahí está. Exporta el proyecto. Exporta todo el proyecto al Google, ¿no? Listo. Entonces lo voy a guardar con un nuevo nombre. Le pondremos nuevo 4, ¿no? Y aquí está el nuevo 3. Nuevo 4. Nuevo 4. Listo. Le voy a guardar. No tiene zona UTM definida. No tiene zona UTM definida, me dice. Ah, sí. Este es un archivo que no tiene distribución, ¿no? Entonces sería esta, ¿no? Es esta. Es esta, ¿no? Vista de perfil. Ahí están, ¿no? Ahí están las estructuras. Listo. Entonces voy a exportar. Ahora sí. Ruta 4, ¿no? Ruta 4. Guardar. Ahora sí. Listo. Entonces regreso. A la ubicación. Aquí, ¿no? Y acá está, ¿no? Ruta 4. La que acabamos de exportar. Le hago clic ahí. Y ahí está, ¿no? Ya me exportó. Listo. Igualmente puedo verificar. Ahí está. Ahí está, ¿no? Me muestra las estructuras. Con soporte. Bueno, en esta exportación. Creo que algunas estructuras no me están mostrando correcta. De una forma correcta. No es porque no le he hecho el análisis completo, ¿no? Es por ello que no me están mostrando. Bueno. Pero acá, como les había mostrado al inicio, tengo ya esa ruta, ¿no? Esa ruta exportada. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces de esa manera se exporta al Google Earth, ¿no? Pues a partir de ahí, incluso, miren, cuando yo hago ya el proyecto, podría visualizar en el mapa, ¿no? ¿Cómo es que estaría resultando el proyecto, ¿no? ¿Cómo es que estaría resultando el proyecto? Listo. Las dos alternativas, ¿no? Y si realmente por esta zona, por ejemplo, sea adecuado, ¿no? Sea adecuado. Listo. Ahí están, ¿no? Las dos alternativas. Las dos alternativas, la ruta principal, y vuelven a unirse aquí, ¿no? En este vértice. Es esta, ¿no? La ruta alterna la que me está mostrando ese detalle. Listo. Listo. Entonces, de esta manera podremos trazar rutas alternas y hacer el análisis con el software DLTK, ¿no? Listo. Bien, si hubiera una consulta acerca del tema que hemos visto el día de hoy, pueden escribirme al chat. Está activo el chat, ¿verdad? No sé si el área de sistemas dejó habilitado el chat. Sí está activo el chat, ¿no? Si hubiera una consulta, me la hacen saber para tratar de responderla. Y en caso de que luego de la charla haya una consulta, al finalizar voy a dejar los números de soporte técnico del área comercial de la empresa, ¿no? De la empresa Aves Ingenieros. José Sergio me hace una consulta, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Y ya. Sí. Bueno, los armados que se está utilizando son los de tipo B-Post, ¿no? Estoy... Bueno, en ese proyecto se utilizan... Se está utilizando vanos bien largos. Entonces necesitamos utilizar los tipos B-Post, ¿no? Para vanos extra largos, como normalmente se realiza en los cursos del DLTCAT, podemos utilizar las estructuras de tres postes, ¿no? Bueno, se enseña en el curso básico, ¿no? Líneas de distribución se enseña en el curso básico. Bien, el demo del software de DLTCAT es gratuito. Pueden ingresar a la página oficial de Aves Ingenieros, a la sección de software. Y creo que es el tercer o cuarto menú donde les da la opción de descargar el demo. Simplemente tienen que registrarse y van a descargar el demo. El demo es gratuito. La diferencia del demo es que no les va a permitir exportar, ¿no? Pero para poder hacer un diseño, sí lo van a poder realizar sin ningún problema. Pero no van a poder exportar nada, ¿no? No van a poder exportar. Eso es lo que tiene el demo en sí. Por eso es gratuito. ¿Se le puede cargar unos puntos topográficos en formato Excel levantados en el campo o solo? No. No, por ejemplo, esta data de la izquierda que habíamos visto. A ver, voy a salir de aquí. La data de la izquierda. Esta, ¿no? Esta data es del topógrafo. Esta data es del topógrafo. Y miren, por eso hay un margen de error mayor, ¿no? Miren. El eje de la ruta va por aquí. Y miren, hay puntos que ni siquiera van a ser considerados en cuenta para el cálculo del perfil, ¿no? Entonces, esta data ha sido tomada erróneamente del topógrafo. Entonces, sí, ¿no? Miren, si yo abro el archivo previo antes de realizar esto. Antes de realizar esto, todavía. Antes de esto. Bueno. Ahí está, ¿no? Miren, antes de realizar esto, acá están esos puntos, ¿no? Acá están esos puntos. El topógrafo realizó toma de datos de más, ¿no? En este punto. Entonces, sí, esta data es del topógrafo. Pues por eso no les, eh... No lo realicé del Google, ¿no? El lado de la derecha, este lado sí lo capturé directamente del Google. Listo. Me refiero... Ya. Ah, ya. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya entendía a qué se refiere. Es por la versión del software, José Seri. En esta... En esta distribución estoy trabajando con la versión o revisión 3.8. 3.8. Y creo que en el curso del DLTCAT han estado trabajando o estamos trabajando con la versión 3.5, ¿no? 3.5. Es por ello. Sí, esa es la diferencia. Es cierto, la 3.5 exporta la data sin las crucetas, ¿no? Sin las crucetas. Y la revisión 3.8 ya exporta con crucetas y todo, ¿no? Sí. Esa es la... Por eso es la diferencia, José. Sí. Sí, como cualquier aplicativo de computador o aplicativo de celular, Tanto los software de DLTCAT, DLTCAT y CAMREL de Aves Ingenieros continuamente van mejorando, ¿no? Van mejorando. Y en cada versión o en cada revisión se generan o se añaden nuevas funciones, ¿no? Nuevas funciones. Y miren, una diferencia clara, la que indica José, es que la versión 3.5 o la revisión 3.5 no exporta con las crucetas, ¿no? Con las crucetas, ahí está. Y la versión 3.8 del software ya exporta, ¿no? Entonces la versión 3.8 es la más reciente, ¿no? La más reciente del software. La versión 3.9 de 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 la versión 3.9 Gracias por ver el video.